Desde que inició la pandemia en Colombia, el gobierno nacional anunció una serie de beneficios para los profesionales de la salud que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Sin embargo, esta medida no aplicó a los trabajadores de la salud del Hospital Militar. Pero en el Hospital Militar Central, a ninguno de nosotros nos ha llegado el PAP. Nadie nos da razón de lo que pasó con nuestro incentivo. Lo máximo que sabemos es que la responsabilidad del PAP por ser una entidad de régimen especial la tiene el Ministerio de Defensa. Afirman que no son suficientes las garantías para poder ejercer su trabajo. Ubicados estratégicamente en el turno de la noche y sobrecargados laboralmente. En medio de esta compleja situación donde el país atraviesa una segunda ola de contagios, algunos trabajadores del hospital dicen que se quedaron sin contrato. Hace aproximadamente un mes firmamos un nuevo contrato por 11 meses y en la selección de personal fueron dejados por fuera de la renovación compañeros con patologías como diabetes, enfermedades de salud mental. Enfermedades autoinmunes que llevaban entre 6 y 7 años prestando sus servicios al hospital. En diálogo con City Noticias, las directivas del Hospital Militar señalaron que actualmente son 1.200 trabajadores que están en lista para que a través del Ministerio de Hacienda se asignen los recursos y autorice el traslado al Ministerio de Salud. Para poder entregar en los próximos días el bono a cada uno de los trabajadores que está en primera línea.